Llegamos a la hora del segmento más esperado de cada jueves, el José Ángel, tú que sabes, donde el pueblo y los borregos de acá. José Ángel, tú que sabes. Hola mi gente, buenas tardes, buen día, buena madrugada, buenas noches, no importa la hora que usted escucha o sintoniza este segmento en nuestras redes sociales, como también nuestro canal de YouTube. Bienvenido, José Ángel, tú que sabe el primero del veinte veintitrés ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro el contacto para las llamadas telefónicas y para sus notas de voz acá en cabina ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro. José Ángel, tú que sabes. Tú que sabes. Buena, buena. Hello. Bendiciones para todos. Amén. Salud. José Ángel, tengo una preocupación. A ver. Aquí estuvimos mal, Anthony viene este chico salsero también. Víctor Manuel. Víctor Víctor Manuel. Pero tú que sabes que dos veces Gilberto Santa Rosa ha intentado hacer aquí un concierto interno. ¿Qué ha pasado en realidad? Mira, yo creo que lo que de Gilberto Santa Rosa ha pasado, que en dos ocasiones se ha cancelado o pospuesto la fecha, ha coincidido con otros eventos mucho más grandes. El tiempo cambió, aunque el gusto y su público de Gilberto es el mismo, no es el mismo público quizás de esos otros, vamos a decir, en el caso de él, no son el mismo público y el de él se mantiene allí. Pero ¿qué pasa? Cosa del destino, casualmente cuando ha tocado anunciarse la fecha que es para hacerse el concierto, hay otro mucho más multitudinario que opaca el flujo en la venta de las boletas. Y yo también más que entiendo de que debe de ser también cuidado con el escenario donde se va a presentar el artista. En este caso viene Víctor Manuel para febrero, si no me equivoco, 19 de febrero, viene al Jaragua y entonces ya es otro escenario, no es un escenario de que multitudinario como el Quisqueya, como el Estadio Olímpico. Hay que tener mucho en cuenta el productor, el inversionista que traen los artistas internacionales para saber el aforo donde van a meter al artista. Buenas tardes, mis amores. José Ángel, ¿tú qué sabes? Dices que la mamilla sigue buscando problemas y tocando teclas que no debe de tocar. ¿Qué tú sabes? Mira, en días pasados se viralizó a través de las redes sociales unas que otras historias de comentarios luego de que ella supuestamente hiciera la última firma que le tocaba con el caso de Jen Quesada, la patrona, y sus hijos donde se desbordó diciendo de todo, aunque no menciona el nombre de ninguna, sino los seudónimos que en las redes sociales le pudo haber puesto, esto se ve que no va a parar. O sea, aquí nos damos cuenta que en el caso de María Esther o la mami Jordan, el personaje no ha cambiado mucho, no ha variado, la veo muy bonita en las redes sociales y en lugares que la han publicado, pero en cuanto a lo que ella piensa y digita, va a ser la misma persona. Ella va a seguir problema, modo problema. Hola. Buenas. Hola. José Ángel, ¿tú qué sabes? Hola, mi amor. Sobre reality de la material. La Casa de los Famosos ya inicia desde México, si más bien no me equivoco, es donde va a estar esta casa, donde varios famosos van a convivir. En este caso, yo le hablaba creo que ayer a la Verni, le decía que yo creo que ese inconveniente que tuvo la materialista con el Raúl de Molina, del Gordo y la Flaca, como que le hizo ese engagement, ese amarre, para ella poder capitalizar su carrera y poder llegar a otras playas. En este caso, entra a la casa de los famosos, diría mucho. ¿Y qué tan famosa es ella para estar en esa casa, rodeado como en el caso de Osmel Sosa y otros que van a estar allí en compañía? Se buscan obviamente, en este caso, la cadena, como tiene un apoyo muy grande con los dominicanos, cogieron quizás en este caso a la materialista como la figura famosa del patio, para poderla tener allí, y vamos a ver qué tiempo va a ella permanecer allí en esa casa. Sí, de hecho, es la más joven del equipo. Es la menos conocida, vamos a decir así. Bueno, menos conocida. Para algunos. Para ellos, para nosotros, ella es muy conocida. Exacto. Y se supone que va a estar tres semanas, se supone. No, cuidado, si queda hasta la final. No, pasa que el contrato, o sea, tú sabes que eso es de que hay dicho, pero todo eso es montaje. Entonces, yo espero que ella sepa aprovechar esa plataforma. Claro. Que se dé a notar muchísimo y que no vaya. Que le dé dos galletos mel. Que amiguita y que que Lili, no. Sí, tú que sabes. José Ángel, tú que sabes. Cuando dos figuras del medio se dejan de seguir, o una deja de seguir a otra, ustedes, ¿cómo se enteran? Es que ustedes siempre están pendientes a ver quién sigue a quién, o es que uno de esas figuras le da el chivatazo a ustedes para que se hable de eso. Mira, por lo regular, cuando dos figuras se dejan de seguir, es que a veces esas dos figuras eran muy amigas, eran muy pana, y tú te das cuenta cuando empiezan a dejar de postear fotografías o historias juntos en sus perfiles. Entonces, tú dices, ¿y qué está pasando? Déjame ver. En automático, si tú sigas una de las dos, tú entras al perfil y dame a ver si siga fulano. Ay, no se siguen. Ah, pues verde el bochinche. Porque cuando empieza el rumrum por abajo, ya tú lo confirma con las redes sociales, porque aquí somos tan, yo no sé, como a veces liliputiense, como enanos mentales, de que automático, lo más fácil es bloquearlo de Instagram o dejarlo de seguir. Ay, liliputiense, me gustó eso. Ay, sí. Enanos mentales. Aprende la nueva del año. Y el gesto que dicen todos. Aliván Ruiz. Liliputiense, Isidro. Liliputiense. Hay que aprender palabras cada día. Tú ibas a enviar un mensaje, un saludo. Próxima. Ay, si yo me oye, yo amo a esa mujer. Sí, no, que tu segmento es loco. Este muchacho le encanta. Es de San Cristóbal. Kelvin Santiago. Kelvin Santiago desde San Cristóbal. Sí. La... Un abrazo para él y gracias por la sintonía. Hola. Próxima. Muy buenas tardes, Equipo Sin Filtro. José Ángel, ya que estábamos en el tema de Alexandra MVP. Yo soy seguidora de ella y fanática de ella. Pero yo quiero saber, José Ángel, qué pasó con Alexandra y su hermana Romina. ¿Qué pasó con ella? Mira, honestamente te voy a hacer con el corazón en la mano porque yo no soy ni amigo de ni una ni amigo de la otra. No conozco la intimidad de su hogar. Y que ella incluso, de su llegada de Romina a la República Dominicana, la, no sé, la ayudó bastante hasta con algunos arreglos corporales, que su estética, que aquí, que allá. Pero de una forma u otra, de un momento rápido, como que ya no poseaba tanto a Romina. Hay que ver qué pasó entre ellas dos, que solo ella como hermana podrá responder. Pero honestamente, yo no puedo allí decirte, bueno, ay, le cogí un marido, nada de eso, porque no lo manejo. No la conozco a ninguna de las dos a ese nivel. Yo Romina luego conozco hoy que es una intensa. ¿Intensa? Más nada. Yo conozco más a Alexandra que a Romina. O sea, Romina yo no la he visto nunca. Yo quiero hacerle una pregunta. Ay, José, te quiero hacerle una pregunta. De un chisme que yo me enteré. Si te enteraste del chisme, ¿para qué me lo va a preguntar a mí? Porque el caliente de ahora, dije con Jessica, tú y una pistola. Y mi papá llorando. Y un destacamento. Y el papá llorando a todo el mundo. Y Edward le puso de que malo y se desmayó. Te voy a explicar. Explícame ese lío, mi amor. Un oyente llamó y te preguntó qué sabían de Jessica Pereira y su esposo o su pareja Edward, una pistola y un vehículo. ¿Qué pasa? Que Edward estaba en un lugar conversando con unas personas y de un momento a otro, la policía se para y hace una requisión del vehículo. Casualidad de la vida, en el vehículo que estaba Edward, estaba la pistola propiedad de Jessica Pereira. Y, oh, surprise, el permiso o la legalidad de esa pistola estaba vencida. Entonces, en ese proceso, se llevan a Edward a un destacamento hasta depurar y saber toda la información porque la pistola no era de él, era de su pareja. Entonces, ya lo liberaron y resolvieron ese inconveniente, tanto Jessica como Edward. Ah, pero Jessica está armada. Cuidado. Sí, lo que pasa es que Jessica, si es verdad, él estaba parado en un sitio con su hijo, llegó a la policía, hizo una requisa, encontró la pistola, no era de él, era de Jessica. Y la pistola estaba, el permiso estaba vencido. Vencido, permiso. Sí, pero ya ya había hecho todo y le faltaba ir a buscarlo. Entonces, tuvo que demostrar todo eso y ya Edward está súper tranquilo. Ahora, lo que yo no entiendo muchas veces es que aquí la policía te para, pero se supone para requisar tu vehículo, para revisarlo como tal. Tú tienes que tener una orden de un juez, de un fiscal. Sí. Y aquí normalmente nosotros nos asustamos y automáticamente le abrimos la puerta y tú no sabes. Aunque hay algunos que empiezan a grabar. O sea, Ángel, pero si hay un país donde se violan los derechos de los ciudadanos, es este. Sí, pero eso no debe de ser, porque si usted no tiene la orden de un fiscal, usted no puede revisar mi vehículo. Tenemos que conocer nuestra ley. Así tampoco. Puede que yo sea lo que van a hacer. Y que muchas veces la misma autoridad meta al ciudadano, al medio, le pone asuntos ilegales para meterlo al medio. Ojo, no todos son iguales. Sí, 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 para el que no está escuchando, si la policía lo para, que quiere revisar su vehículo, necesita una orden, eso no es así, a lo loco. Sí, pero la verdad es que no, ya no hay ningún problema. Ya está libre, Edward. Él ahora está en su casa, la pistola sí es legal, porque si es de Jessica y su permiso ya se lo va a entregar, creo que mañana, no sé. Y tanto que no acaba Jessica y Jessica Armada. ¿Y cuál es mi hijo? No, pero señor. Yo soy como loca. O sea, que tú que sabes, hello. Tú que sabes del lío que se armó en la cabina de los foques anoche, de por qué él se incomodó y hasta rompió equipment ahí en la cabina. Mi amor, votaron como a 10. Como al criado. Votaron como a 10. Yo creo que todo el mundo anda derechito, en su lado, en su cabina, en su oficina, en su área de trabajo, todo el mundo tranquilito. Al parecer hubo un fallo técnico, obviamente técnico se llama el fallo, y no se percataron y estaban como hablando como si fuese entre mímica. Entonces, mimo era mimo. Pero, lamentablemente, conocen la ira y el enfado que puede tener en el caso de Santiago. Y él respondió, obviamente, como dueño de su empresa, se molestó porque no le gusta hacer el ridículo. No, y que Santiago también es muy malcriado. Santiago, tú trabajas con seres humanos, ¿eh? Que pueden fallar en cualquier momento. ¿A quién se fue? ¿Quién se fue? Hello, buenas. José Ángel, ¿tú qué sabes? Entonces, ¿Moisés es gay, sí o no? Porque él se la priva machito, pero pinta hembra a hembra, ¿eh? Voy a responder como el difunto Juan Gabriel. En una entrevista que Fernando Rincón, si no me equivoco, fue una entrevista. Lo que está en la vista de los siete espejuelos. Yo lo voy a defender. Él no es gay. Él es una niña. Yelida es tu mejor amigo ahora. Pero es la verdad. No, no es gay. Él es homosexual. Él es lo que quiere hacer. Yo lo respeto. Y cuando él decida ser. Mi amigo es Moisés. Y Usense también. José Ángel, ¿tú qué sabes? Buenas. Hello. Buenas, buenas. Hola, mi amor. Hola, hola. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿En qué queda el pleito del sujeto y el doctor Nastra? Wow. Mira, señores. A veces yo creo que es mejor ni mencionar. Porque las aguas están caliente, caliente, caliente. Hay que ver exactamente qué fue lo que pasó entre uno y el otro. Porque la respuesta que dio el sujeto hacia el mismo doctor Nastra no fue de muy bonita el agrado. O sea, y aquí él ha venido las últimas veces, pero no ha venido al show de Santiago Matías y quizás para evitar encontrarse con él. Hay que ver si fue una mujer de por medio. Pues. Mínimo. Mínimo una mujer de por medio para que dos hombres estén matando de esa forma. Próxima. Hello. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿En qué va el problema que tienen Nastra y sujeto? Es la misma señora. Deja de mirarme a mí, mi amor. Y atiende eso ahí. Y de mis cinturón. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes para todos, señores. Feliz año nuevo desde Canadá. Enrique Kiko, José Ángel. ¿Tú qué sabes? Yo quisiera saber si es verdad, si es mentira, si es bulto nada más lo del sujeto y el doctor Nastra. Él tenía otra pregunta. Lamentablemente, Rikiki, respondimos la próxima. José Ángel, cariño, ¿tú qué sabes? Tamara Martínez y la pitonisa como que no se llevan bien. ¿Tú qué sabes de eso? Ellos no se llevan bien, no se gustan. ¡Toda la vida! ¿Pero qué se lleva bien la pitonisa? La pitona es mala. Las maipi, los cueros que le venden más nada. No, pero es que mira, con la pitonisa hay un problema y es el siguiente. Te va a acabar. No, 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 quizás él lo sabe. Él tiene el juego pesado y para jugar con la pitonisa tú tienes que tener menudo para devolverle porque la pitonisa es intensa y se va con todo. Entonces tú quizás puede empezar un relajo con él, pero si tú no tienes para estar y aguantar como lo veo ni para atrás, hay problema. Lo malo de la pitonisa es que a la pitonisa le gusta jugar sucio, le gusta, le gusta ir como y decirte las cosas de frente, pero cuando tú se las dice a él, entonces él llora. Él no tiene el valor de aguantar a la gente de frente. Pitonisa es perfecto. Enfréntalo porque tú veas en la vida real. Se mea y se caga y todo. Entonces así no. Pero buena gente. Yo no digo que sea mala gente. Es dañina, da tu show. Es dañina. Próxima. José Ángel, tú que sabes de el productor, creo que era productor Chiché Peralta y además tú que sabes, José Ángel, la insuperable se fue para Colombia arreglarse los biopolimeros y según se había arreglado las tetas y esas tetas, ahora ya se las veo pegar. Esa uniteta. Dime tú ahí, tú que sabes. Mira, en el caso que debe ser, cuando ella fue para Colombia, la insuperable, no fue a someterse al proceso del cambio de la prótesis y arreglarse la sismastia en el busto. No, fue a hacerse lo de los biopolimeros. Obviamente no se puede hacer los dos procesos a la misma vez porque lo del busto tendría que estar boca arriba, entonces con lo de las pompis tendría que estar boca abajo. Entonces no iba a estar como que, no sé si me doy a entender. Ya imagino que luego el procedimiento que viene es de las mamas del busto porque no es tan fácil como muchos lo pueden pensar, que lo pueden ver quizás eso unido allí, pero eso tiene un nombre que se llama sismastia. ¿Y qué pasa? Para el cirujano hacer ese procedimiento debe de someterle o meterle dentro, primero, unas mallas expansivas para hacer el espacio entre el puente de un seno y el otro. Mallas expansivas. Se coloca una, se coloca otra. Es un proceso que no es tan fácil y quizás por eso ella todavía no lo ha hecho de manera tan rápida. Si las mujeres se hacen las mamas, los hombres se hacen las papas. José Ángel, ¿tú qué sabes sobre la boda de Wilson Sué? ¿Realmente fue con la mamá de su novio? Mira mi corazón, tú eres una escucha súper nice del programa, todos los días escucha, y aquí hablamos en un bloque de ese caso. La verdad, como diría Isaura Tavera, flota como el cocho. Por fin, ¿con quién se casó? ¿Tú eres tu amiga de Wilson? Pero yo lo llamé y él no me quiso decir. ¿Quién no te invito? Yo lo llamé y le pregunté, ¿con quién tú te casaste? Pero pregúnteme a mí. Ok, perdón. ¿Con quién él se casó? Mejor respuesta, ¿con quién se casó Wilson Sué? ¿Con la mamá de su novio? ¿Cuál es el problema? Que viven ahí, ¿cómo se llama la línea? ¿Cómo es? ¿Dónde fuimos el de un cumpleaños? En Mao. En Mao, ¿verdad? Pues, hello. No fue conmigo. Cojo yo. Pero no importa que sea feliz. Sí, exacto, con sus papeles. Hello, buenas. Hola, buenas noches. Hello. Oye, ¿qué pasó con Moisés? El D.K. va a entrar en enero a probar allá. Moisés, deja de estar poniendo a tu familia, llama para acá. Moisés está en sintonía con nosotros. Mira, la anterior llamada preguntó por Chichi Peralta. Chichi Peralta se mantiene trabajando con música y fuera de la República Dominicana. No, 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 él continúa. Yo lo sigo en sus redes sociales. Porque yo me confundí con el de Son Familia. Ese señor, ¿cómo se llamaba? Que también es de Son. Así mismo, son en música. Sí, pero Chichi de más para acá. Chichi Peralta. Chichi es más lejos. Vámonos por ahí también. Chichi Peralta. Chichi Peralta. De tu época. Pero está bien. Incluso hace apenas como dos meses estuvo en la República Dominicana Chichi Peralta. Hello, buenas. André Familia. André. La familia André, tú quedaste. Esa misma. Hola. Buenas. Sí. Un saludo al más orgánico, el más informado y al rey de la crónica rosa, José Ángel Morbán. Es tu tío. Un abrazo. José Ángel, tú que sabes. Ajá. Porque es un programa que desde el día uno, en el canal del padre del humorismo, ¿por qué nunca tuvo humor de extremo a extremo? Si ahí están los reyes y todo el mundo pasó por ahí. Nunca tuvo un segundo de humor. Es como extraño. Te voy a explicar, quizás que la gente no entiende. En el caso del grupo de medios Telemicro, el canal 5, Telemicro 5, es más humor, el humor dominicano. Digital 15 tiene como otra vertiente. Venden un concepto completamente distinto, es más informativo. En este caso, Los Doños del Circo, de extremo a extremo, el programa de Mía, Maza. Es otro concepto más entretenimiento que no tiene que ser necesariamente humor. Y dividieron ambos canales. Este para humor y el otro para otro tener como más, una tecnología más avanzada en cuanto a todo lo que venden. Ese oyente está en lo cierto. Un programa de cuatro horas, si le incluyen humor, es más digerible, porque a veces resulta canzón tirarte cuatro horas. ¿Sería más de lo mismo? No, hay pocos programas. De hecho, no hay un programa al mediodía que siga con la costumbre de tener, de incursionar con humor. Y eso hace falta. Bueno, la opción. La opción. 100% humorista. La opción es humor. No, no, no. En Telecentro. Estamos hablando de programas de variedades, así como extremo, extremo. Pero es el mediodía que ahí fue donde nació. No discutan tanto de la Casa Jara. Yo tengo un José Ángel, ¿tú qué sabes? Me viene ya fuera para acá con él. Ajá. Sí, porque me llegó esa noticia en este momento y yo no puedo creer. ¿Y tú te devolviste? Dígame. Me devolví. Yo iba ya en la chulchila abajo. El gran maestro. Llegando a Maleconia estaba. Oye, y el gran maestro me devuelve. ¿Supiste? ¿Qué? Y fue verdad que Amelia se casó. ¿Pero es que Amelia alcanó? A la de nosotros. ¿En febrero? ¿En febrero? No, pero se hizo el acto. Se hizo el acto y ninguno de nosotros todos vivimos allá. Perdón, pero eso te respeta. Pero es peor. Mere, mere, mere. Es una cosa, quizás aquí algunos son amigos de Amelia, otros quizás somos compañeros. ¿Y hay que dividir? ¿Por qué yo le he brindado tantas cosas? Si ella no nos brindó a mí eso. Si yo me devolví de la chulchila y se hizo una ceremonia y nosotros, la que le hemos aguantado con su M a ella, no estuvimos ahí. Pero es que hay una boda que iremos todos. La celebración. Ahora, lo que tú no sabes es que Amelia está preñada. Muchachos. Eso es lo que nadie aquí sabe, que Amelia está preñada. Pero no se ríe, pero no lo sabe. Es verdad. ¡Présima! ¡Hola, lindo! Buenas tardes. ¿Qué tú sabes qué pasará con Gary Acosta? Ya que a Lidavid le pidieron que fuera más día al programa. ¿Qué tú sabes qué pasará? No, no, esa misma pregunta. ¿Qué pasará? Lo mismo normal. Gary estaría los días miércoles y a Lidavid lunes, martes, jueves y viernes en el espacio. Lo que pasa es que yo quizás entiendo que el mismo proyecto ve el engagement de la farándula en ese espacio matutino. Y han querido salpicarlo de más farándula. Y entiendo también que Gary tiene otros compromisos. Y pueden traer los 18 miembros de los dueños del circo. Son 18. No, todos están así. Los 18 miembros. Y no va a pasar nada con Gary. Gary se mantiene en su sitio, en su lugar. Y son farándulas diferentes. Exacto. Y la gente cree, como que si viene otra gente ya, ¿y qué vas a hacer con el otro? Continúan igual, mi amor. Igualito. Cálmense. Así que mañana nos vemos. Tienen una cita con nosotros. Con los consejos de la Verde. Los consejos de la Verde. Desde su casa. No.